La periodista Megan Kaye afirmó a sus televidentes que Jesús y Santa Claus eran blancos. Sus declaraciones fueron una respuesta a otra periodista que anteriormente señaló que deberíamos dejar de representar a Santa Claus como un hombre blanco. No hay que modificar la realidad simplemente porque nos hace sentir incómodos, afirmó el 11 de diciembre Kaye, la presentadora del canal estadounidense de noticias Fox News. Jesús era un hombre blanco. Se trata de una figura histórica, es un hecho constatable, y quiero que los niños lo sepan, igual que Santa Claus también era blanco. ¿Cómo se puede cambiar la historia y hacer que un afroamericano represente a Santa Claus? Insistió la presentadora. Las declaraciones de Megan Kaye han desencadenado una polémica en los medios de comunicación estadounidenses, algunos de los cuales aseguran que afirmar que Jesús era blanco es erróneo desde el punto de vista histórico y teológico. Así, Jonathan Merritt, periodista del portal The Atlantic, dice que, aparte de que la absurdidad que supone discutir sobre la raza de un personaje ficticio como Santa Claus, en lo que respecta a Jesús la presentadora cometió un grave error. Algunos científicos están de acuerdo en que Jesús, al igual que la mayoría de los judíos del siglo I, muy probablemente era una persona de piel oscura, asienta Merritt. Si hoy tomara un vuelo nocturno de San Francisco a Nueva York, es bastante probable que los responsables de seguridad del aeropuerto lo sometieran a un control adicional, sugiere el columnista. El mito de que Jesús era blanco tiene raíces profundas en la historia cristiana. En la Edad Media, y sobre todo durante el Renacimiento, los artistas populares occidentales lo representaban como una persona de raza blanca, a menudo con los ojos azules y el pelo rubio. Pero este tipo de imágenes son erróneas históricamente, afirma el periodista, aunque la mayoría de los cristianos modernos identifican en ellas la imagen de Jesucristo. Curiosamente, en la propia Biblia no hay ninguna referencia acerca del color de la piel de Jesucristo, ni sobre la forma de su nariz, ni de qué color tenía los ojos o el pelo. Precisamente por esta razón el columnista cree que las afirmaciones de McGinkey no deben pasarse por alto. Según algunos historiadores y teólogos, el silencio de las sagradas escrituras acerca de la apariencia física de Cristo es una estrategia del cristianismo para atraer a personas de diferentes nacionalidades. Gracias. Gracias.